Electromagnéticos, ondas electromagnéticas. Hay una serie de longitudes de onda mayores y hay menores que no vemos. Aquí están las ondas de radio, televisión, el sonido. Y aquí, mucho más pequeños, longitudes de onda mucho menores, rayos cósmicos, rayos X, pequeñísimos. Estos nos están atravesando, permanente. Otra cosa que no vemos, o se repite, esto es lo pequeño que vemos. Y se propaga por medio de ondas, ya saben, esto es de colegio, ¿no? Por favor, mesetas, valles, división de propagación, longitud de onda, lambda, amplitud de onda. Y estamos hablando de esta longitud de onda, aproximadamente de 0.2 a 0.8 micrófonos. Si ven diferentes libros, ahora que tienen tiempo, pero después ya no van a tener tiempo, estoy seguro. A veces varía. Yo no les puedo decir, el doctor Botero, yo he investigado y es 0.3. Yo solamente he recopilado la mayor parte de la información que hay y ponen dentro de ese rango. Y aquí están los diferentes colores del espejo. Violeta, 0.8, rojo. ¿Sí? Y más abajo de esto, ultravioleta, rayos intra, rojo. Que no son visibles a lo humano. ¿Sí? Ahora. Que la luz tiene cierta velocidad, estamos de acuerdo. ¿Sí? Que se la estima en 300.000 kilómetros por segundo. Eso es artísimo, ¿no? 300.000, un cálculo así bien grosso, grueso, ¿ya? Sería pasar de polo norte a polo sur unas 5 veces, 6 veces en un segundo. ¿Ya? Entonces, para que tengan la idea de la velocidad. ¿No? Se propaga una forma rectilínea. Listo. No se olviden de que, de que por los años 50, 60, 50, Einstein, generalmente, describe muy bien la energía, los fotones, ¿sí? Y todavía algo que, después de que demostró el papel, en teoría, en cálculos, ¿sí? De que, por algunas circunstancias muy extrañas, la luz puede ser, los años unidosos pueden creer, sí, en el espacio. ¿Sí? Ya les digo, el que solo medicina sabe, nada, sabe. Tiene que tener alta cultura, alta educación. ¿Sí? Ustedes ya son diferentes al resto. ¿Sí? ¿Cuántos millones de bolivianos somos? ¿10? ¿12? ¿10? ¿10 por ahí, no es? Ustedes ya son diferentes a los 9 millones, por lo menos. Pero, claro, están estudiando una carrera importantísima, una carrera bella. ¿Sí? A ver, ¿yo volvería a estudiar medicina? Por lo bella de la carrera, sí. Por las circunstancias actuales, ya no. Es mejor ser dirigente, pues. Este hombre, este hombre, este genio, Einstein, a ver, hoy demostró un papel de que, en algunas circunstancias, los rabios luminosos se pueden curvar. Al mundo, a los científicos les parece una locura. Los respetamos, señor Einstein, pero ustedes, está equivocadísimo. ¿Sí? Y no sé por qué años, no recuerdo bien por qué años, hubo un eclipse total de sol. Y agarraron aparatos y murieron. Los rayos de sol que estaban tapados por la luna. Sacaron unas fotos especiales y demás cosas, hicieron unos cálculos y encontraron con que tenía razón. Y dijeron, ¿qué es corrupto este? Has demostrado en el papel lo que realmente ha predicho. Ya lo está demostrado. De ahí se volvió ya reconocidísimo. Entonces, pero, imagínense, estamos hablando de esas grandes velocidades de la luz. Aquí, en estos 18 centímetros, la luz no va a sustituir curvatura. Es decir, si ahí es tan pequeñísima que se consideran como los rayos luminosos que se propagan de forma recta. ¿Bien? Hay dos aspectos que nos pueden molestar. ¿Quiénes? Hay que estudiar a fondo. Hay que estudiar a fondo. Ya refleteo. La velocidad tiene que tener, no tiene que haber variabilidad en el conocimiento. Duda en el conocimiento. ¿Sí? Si quieren ser buenos médicos, tienen que estudiar muy bien. Oigan, y formamos buenos médicos. ¿Sí? Formamos buenos médicos. Formamos buenos médicos. Me quiero convencer. La reflexión sucede en los espejos. La reflexión sucede en los espejos. La refracción en los lentes. En las lentes. ¿Lo veía así? ¿Sí? En uno, en la reflexión, que puede ser de dos tipos, difusa o especular, el rayo luminoso, incide. De ahí que había la teoría corpuscular, ¿no? De que la luz está formada por corpuscular, con una pelotita. ¿Sí? 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 Y en la refracción, los rayos luminosos atraviesan el lente y sufren desvío en su trayectoria. Hemos dicho que los rayos luminosos se propagan en una forma rectilínea. Pero los lentes, o como los que tienen este aparato, hacen que el rayo luminoso pueda sufrir alguna desviesa. ¿Sí? Hay algunos profesores que los arruinan hasta queriendo pedirles, creo que, formación de imágenes en lentes divergentes. Son una molestia. ¿Para qué? ¿Sí? Tenemos que prohibirles la materia con cierta intensidad. ¿Sí? Ni menos, ni exceso. Pero cuanto más exceso, mejor. Ya no tienen mejores condiciones. Ya saben, espejos líquidos sólidos o gaseosos, ¿no? Espejo líquido. Cualquier líquido en reposo. O la superficie de cualquier líquido en reposo. Este también. Espejo sólido. ¿Por qué el espejo común? Espejo gaseoso. En la que los rayos, el aire caliente tiende a ascender. ¿Sí? Y a veces se encuentra con corrientes frías y el aire hace como una superficie. ¿Sí? Y cuando uno ve, parecería que está reflejando. Probablemente, generalmente, se ve como agua, ¿no? Como un líquido de ruido. Se ve mucho en las carreteras acá. Pueden ser planos, curvos y aguas. No interesa. Ah, planos y curvos. Muy bien. Planos y curvos. ¿Por qué estamos tocando eso? Porque el microscopio óptico, en algunos de los modelos antiguos, creo que seguimos usando, tiene una superficie plana y una superficie curva cóncava. Tiene dos superficies. ¿Ok? Se usa la plana cuando la luz está en buena cantidad. Cosa muy rara. Y la cóncava, cuando la luz está eficiente para que los rayos luminosos se concentren en un punto más brillante. ¿Ya? No se olviden que en las lentes, la refracción sucede en las lentes. ¿Sí? Que son medios transparentes. ¿Sí? Una cosa es translúcido. Otra cosa es transparente. ¿Sí? Esta bolsa es translúcida. ¿Sí? Deja ver, pero no a finalidad. ¿Sí? En detalle. ¿Por qué ese vidrio no es lente? Lente. Porque para ser lente, debe tener por lo menos una de las superficies... ¿A cuánto salen? ¿No? ¿La figura es... Un segundo, ese vidrio no es un... ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Entonces, las lentes que más empleamos Se clasifican en lentes positivas Y en lentes negativas Lentes convergentes Muy bien, ahora sí Cuidado con esto Porque con esto nos molesta Parecía que estoy enseñando para que no les molesten, ¿no? No está bien A ver, las positivas ¿Qué ha pasado? En mi colegio solo me han enseñado que eran tres y tres, ¿no es bien? No ¿Este qué lentes? Plano ¿Esta? Plano con vez A ver, a ver Con capo con vez Ah, no, no, espera, nada ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias Todos leemos, ¿no? Todos vamos como los chinos, ¿no? Creo que de arriba, abajo Nosotros leemos de Izquierda a derecha Leemos de izquierda a derecha Plano Convexa Plano B Convexa 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 ¿Verdad? Que la concavo Convexa 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 Es negativa Veamos Plano ¿Qué? Concavo Plano Concavo Dijo Ah, 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 ah Aquí en la concepción De la dente es diferente A ver, otra vez Plano Concavo Y Concavo Convexo Convexo Y este era Convexo Conca Puede tener el mismo nombre, ¿no? Otra cosa es que la estructura de la lente Varía En las lentes positivas La parte central es la más amplia ¿Sí? Y en las lentes negativas Los extremos Son los más Gruesos Acá los extremos son Afilados Delgados ¿Sí? No es el nombre, por eso Esto puede denominarse lo mismo La estructura de la lente ¿Sí? Para no complicar la vida Más compleja de lo que ya es Aunque para usted todavía no es tan compleja la vida Tal vez tiene que dedicarse a estudiar Tal vez en el grupo de practicas voy a hablar ¿Sí? A mis dos grupos de practicas Por eso El resto no tiene que saber No tiene que No conocer Solamente tienen que estudiar ¿Sí? Estando Haciendo Medicina Haciendo La especialidad en CIDE Un gran país Por si acaso Lamentablemente está muy cerca Sí, todavía uno acepta Con más ganas ¿No? Un gran país Ya digamos Yo qué sé Canadá Pero están Eh, José Ellos se han desarrollado ¿No? Aquí en Califón Tienen unos igualitos Hasta 100 kilómetros Ya Muriendo Estudiando Muriendo por la contaminación En Santiago En Santiago no se ve Como acá En la vida ¿Sí? Por la contaminación Ya Actuado Adecuado Axilenizado Paso Uno de los lotes En el hospital clínico De la Universidad De Chile De la U Y cuando veo Congreso de anatomía Yo ya era profesor De histología Me interesa Voy a ver Los horarios Podía asistir En las noches Y en la semana Y en la semana Entonces Voy y me presento A la cátedra de histología Ahí me llama la atención Porque se había notas De histología Y neuroanatomía Me presento Unos dos filianos Muy educados Así Siguiendo A todos En el gusto En esa época Ya tenía el primer atlas Que ven editado acá Y llevé Perfecto Esto va a quedar Para la biblioteca Nosotros también Hemos producido Atlas de histología Mucal Solamente de la boca ¿Por qué han fusionado Histología con neuroanatomía? Ah ¿Saben qué pasa? Los profesores O la cátedra de Neuroanatomía No hace investigación No presenta en congresos Trabajos Entonces no puede ser Denominada cátedra Para ser cátedra Tiene que haber Mucha energía Si recibe El primer golpe va Astrozo Segundo La pregunta del millón ¿Y cuántos alumnos Entran En histología? 100 Y la pregunta Que tenía que ser Obviamente ¿No? Mis adentros Es materia Complicada Difícil Deben llevarla Deben aprobar ¿Y cuántos aprueban? 96 97 ¿Cómo? Seguramente Puesto en la cara De aquel Es que Son los 100 Mejores Alumnos De todo Chile Que entran A la cara Entran a la cara Y decían Carísimo Yo sé Como unos 20 mil dólares Otra cosa Disculpe La cuarta La cuarta Estaba abierta Para ventilar ¿No? Para que Los tiempos Han cambiado Cuando yo estudiaba Histología Y era el jefe De calle No hubiera sacado Que le hubieran hecho Su vida En verso En prosa Como se dice Eso no se hace Entonces En que andaba Ah Y dice Son los 100 Mejores promedios De Chile Deben ser Sus 20 mil O un poco más Dólares Estudiar Pero como el gobierno Sabe Que son los mejores Promedios De Chile Le dice Si no tiene plata Para su Para el ingreso Para su Sensualidad Y demás Yo les pago Necesito 20 mil dólares Ahí está Con permiso Y a los dos años Que uno crece Va a devolver Entonces Le dice Si es que Reprueban Tres o cuatro O cinco O seis Mucha cosa Y a los que reprueban Va La trabajadora Social Va a visitar Su casa Tiene algún problema Familiar Alguna cosa Les ha pasado Ahora les han enfermado Les han fiscalizado Ya Entonces Entiendan Que es un lujo Estudiar Estudiar De las lentes positivas Hay seis casos De formación de imágenes Por favor Nada tiene que ser Bueno Ahora tiene que ser Bastante de memoria Muchas cosas Ya Es lo básico La memoria ¿Ustedes por qué Se recuerdan Que es su mamá? Porque dice que Anda viendo Los ojos La vista ¿Sí? Los bebesitos Así ¿Ven? Bueno Y tanto tiempo Reconozco ¿Lo ven? ¿Sí? El estudio es Literativo Antes que está recién Su prefacultación Y pues También algunas cosas Pero el prefacultativo Debe ir a pasar Con el doctor Alstubieres En que Se rompe todos los Sábados Aquí con Alumnos de toda La universidad Gratito Una prueba De la crita Formándolos Para que sean Auxiliantes De la ciencia ¿Sí? Es un doctor Que lamentablemente No está en la cátedra Pero existe en el departamento Él sabe muy bien Técnicas de estudio Procedimientos Metodología ¿Sí? Lamentablemente Yo sé cómo viene En el colegio ¿Sí? Ahora le echen la culpa A sus profesores Echen la culpa a ustedes ¿Sí? Entonces Las cosas De memoria Sí se van a necesitar Ahora Pero el día de mañana Tienen que Tomar Las cosas Que ya han guardado Que han memorizado Juntarlas Para poder sacar Conclusiones Ah Siebre Pero Mi corazón No late tanto Tan rápido No hay que Hacicardia Ajá Más A ver Me gusta la lengua Ah Tienes Sentemas Todor abdominal Estoy Me ve Estoy empezando a bajar Una otra cosa Otra cosa Más ¿Qué ha hecho? ¿Ha comido? ¿Dónde ha 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 comido? Varias cosas Están sacando una Con cruz Ese es el ejercicio medio ¿Ya? Ahora ¿Que en los dentes Hay seis casos? Sí En el primer caso El objeto se viene Hacia el infinito Y va El objeto va Aproximándose ¿Sí? Entonces ¿Por qué repetir De memoria? Porque sabemos Que hay aquí Estas cositas Ya lo podemos hablar ¿Ve? Su centro de curvatura Foco principal Centro de curvatura Foco principal Eje vertical Punto No lo hago ¿Ve? Y si agarramos Ustedes creen Que en tantos años He aprendido Así ya me he olvidado Todo el mundo Se es que Nada sé Pero bueno Solamente Tres líneas Tienen que Describir O realizar Que son los tres Casos de forma Que son los tres O otros casos En los cuales Los rayos luminosos Inciden sobre un Lente positivo Todo el rayo Que va paralelo Al eje principal Sufre Refracción Y pasa por el Foco principal Del otro lado De la ¿Ve? Ya Punto Segundo caso Todo el rayo Luminoso Que viene Y pasa por El Eje principal No sufre El desfile En el centro ¿Ve? Porque aquí Ya no es lente Como he hecho lente Es un medio Transparente En el que Algunas de sus caras Es segmento De esfera Imagínense Aquí Está actuando Como si fueran Superficies Paraleles Ya no es curva ¿Sí? Y todos los rayos Que pasan por el Punto normal No sufre Desfile de su Rehitoria Otra cosita más La imagen Se forma La imagen Se forma No se forma Donde se les ocurre Si se llama Otra red de imagen Seguro va a pasar La imagen Sucede Donde Los rayos Luminosos Yo que sé Donde los rayos Luminosos Se Juntan Ahí se forma La imagen ¿Sí? Entonces Haciendo Ni siquiera Los tres casos Solamente estos dos Este uno Y este otro Esas dos leyes Se pueden formar Todos los casos De imágenes En los rayos positivos Que la imagen Se va formándose Progresivamente Más hacia atrás ¿Sí? En el primer caso Todos hemos mencionado Una vez Nos hemos arruinado La vista Quemando con el sol Un papel ¿Sí? Se quema la vista Quemamos de pina Eso no hay que hacer ¿Sí? En el segundo caso El objeto ya estará Entre El infinito Y el centro de Curvatura Después estará En el centro de curvatura Después estará Entre el centro de curvatura Y el foco Y estará en el Foco Ahora ¿Qué hay casos En el centro de curvatura? Perdón ¿Quién les va a molestar Con eso? Pero Siempre van a ver Loco A ver Debería salir Debería salir Si lo hacemos exacto Yo que sé En cualquier caso Tiene que ser igual ¿No? Centro de curvatura Foco principal De un lado de la dente Foco principal Del otro lado de la dente Y centro de curvatura Algo que les pueden Les pueden martirizar Características De la imagen ¿Sí? Por lo menos hay Tres o cuatro Características De la imagen Que hay que describir Naturaleza Posición Dirección Magnitud ¿Ya? Son cosas lógicas Imagínense Posición Aquí se ha formado Nuestra imagen Digamos Digamos ¿Sí? Posición Al otro lado de la dente ¿Sí? Dirección Imagínense que nuestro objeto Estaba en esta dirección ¿Por qué ponemos esta puntita? Para decir que esto es lo de arriba Y esto es lo de abajo ¿Sí? Hagan con velita Rochete Ya No interesa Posición Al otro lado Dirección Inverso ¿Sí? Así se ha formado Acá así Derecha ¿Ya? Magnitud Más grande Que el objeto Yo que sé Menos grande Menos grande ¿Qué? Objeto ¿Sí? Y naturaleza Ahí está el quinto Virtual O Real ¿Sí? Real es aquella Que la podemos proyectar Sobre una pantalla ¿Sí? Y virtual Y virtual Y virtual es aquella Que no se puede proyectar ¿Sí? Las imágenes que dan En el espejo Son virtuales ¿Van a hacer la prueba? Pongan un espejo Ponganse a ver Si es que Pueden reflejar la imagen En el No La imagen virtual No se proyecta En pantalla La imagen virtual Está formada Por la prolongación De los rayos luminosos ¿Sí? Y es una de las características Del ojo humano ¿Sí? Que puede prolongar Los rayos Luminosos Hacia atrás De ahí La formación Del sexto caso De formación Línea ¿Sí? Muy bien Rápidamente ¿Qué hora es? ¿Menos 10? No, no sé yo ¿Qué hora es? ¿Qué? Menos 10 Menos 10 ¿No es? Claro ¿Sí? Hay que saber Calcular bien Todo Van a averiguar Muy bien La distribución De grupos Estamos con Harto conflicto En las cátedras Especialmente En la cátedra No puedo hablar De las ópticas No puedo ¿Qué estará pasando Todo esto? Sí, nos está costando Mucho Organizar Los grupos Van a averiguar Bien Por eso La publicación De grupos Esperamos Empezar el lunes Esperamos Creemos Pero Todavía está Un poco en ver Sí Lamentablemente Han pasado Situaciones Oigan Más de 20 años Que tengo De los gentes 20 y más ¿Ok? He tenido la suerte De que en aquellas épocas Cuando he egresado Yo era ayudante 5 años De histología Y cuando he egresado Había un ítem ¿Sí? ¿Y cuántos Nos hemos presentado? ¿Sí? 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 Cualquier profesor Con la antigüedad Me hubiera ganado Fácilmente Con la misma vida Entonces tengo Hortos años De docente En tantos años Nunca hemos empezado Tan tarde Ni estamos tan desorganizados Yo soy muy molesto Por todas las situaciones Y lo he reiterado siempre Yo me opongo Todos ustedes saben Y son testigos Si quieren Yo me opongo A hacer uso de verano No hay No hay Para mí No hay Por ahí hay Algunos alumnos Que han pasado conmigo Cuando nos esforzamos Nos entregamos A nuestros alumnos Y enseñamos la materia En 10 meses Oigan no podemos hacer Los centros semanales Con cuatro semanales En seis semanales Y es otro de los perjuicios Porque si no Si no hubiéramos empezado La materia Y cuando empezamos temprano Tenemos la opción De antes de los parciales Darles libre Para que estude ¿Sí? Y libre Para su famosa anatomía ¿Ya? Entonces Entonces tratamos de hacer Un poco la vida Más suelta Menos complicada En cambio Empezando A la próxima semana A la próxima semana No sé cuándo Vamos a tener que hacer Muy mal Ya Escuchen algo Que les van a pedir Y eso Esto si es Descríbanme A ver ¿Qué variedad De microscopios hay? Óptico Compuesto Compuesto ¿Ya? ¿Qué otras? Tipos De microscopios Eso vamos a lanzar El sábado ¿Bien? Entonces No se olviden No se olviden Solamente hay que Describir Lo que están viendo ¿Sí? No tiene que estar De memoria ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No Ahí está pues Ahí está Ahí está De arriba abajo Una parte óptica Y una parte Mecana ¿Por qué se llama compuesto? Porque es un sistema De Lentes ¿Sí? Hay lentes Por este caso Positivas Y lentes Hay también Negativas ¿Sí? Aquí hay En los aparatos Más finos Los objetivos De dimensión Y demás Puede haber Diez o doce lentes Unas sobre otras Para corregir Las diferentes Aberraciones ¿Sí? Ya Entonces es un sistema De lentes Bien Para su estudio Se clasifica En dos Grandes partes La parte óptica Que está relacionada A la luz Los fenómenos de la luz Y la parte mecánica O estativo Que es la parte Que sujeta A la parte ¿Ya? Empezaremos con la parte mecánica Por la parte mecánica Encontramos De arriba a abajo Pie O base Es columna Columnela Otros microscopios No la tienen Columna Columnela Asa o Limbo Limbo ¿Qué es por donde se? Sujeta Al microscopio El asa o limbo Una estructura En forma de C ¿Sí? Que en algunos microscopios No en todos Puede ser Inclinada A Voluntad Mediante un sistema De Charnera ¿Sí? Es un ejército ¿Sí? Para hacer la vida Más acuados Que Presenta En su porción Inferior La platina Y en su porción Superior El tubo El tubo ¿Sí? ¿Sí? El tubo Es una estructura Cilíndrica Interna Mate De Diagrama ¿Sí? ¿De cuántos centímetros? De seis Calibrado así Estandarizado así Que presenta En su porción Superior Los Oculares Y en su porción Inferior El Revolver Porta Objetivos Revolver Porque se revuelve Y porta objetivos Porque está portando Los Objetivos Oculares Relacional Oculares Objetivo Al objeto De Trabajo ¿Sí? La platina Superficie Negra Mate De diferentes Formas Puede ser Cuadrilonga Circular Oval ¿Sí? Lo importante Es que presenta Al medio Un orificio ¿Sí? Un orificio Por donde van a Acender los rayos Luminosos Que atraviesan La preparación Además Puede presentar Pinzas de sujeción Y en algunos otros Van a ver Un sistema De vástagos Que se denomina Carro de Movimiento La platina En su porción Inferior Presenta una serie De elementos Que van a Formar La sub Platina ¿Sí? Los elementos Que componen La subplatina Son de la parte Óptica Filtros Condensadores Diafragos Diafragos Ínivamente tres Ahora El sistema De enfoque Varía De acuerdo Al glucoscoque ¿Sí? Está dado Por un tornillo Con una cremallera Una cremallera ¿Sí? Un eje dentado Presenta dos Pueden estar En el mismo Como pueden estar Como en este Separados ¿Ya? Tornillo de Movimientos Grandes Amplios Macrométrico Y el tornillo De movimientos Finos Micro Ustedes están viendo Acá lo que puedo mover Eso es macrométrico Y con esto Nada Porque el movimiento Es Mil 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 ¿Qué más? En algunos casos El condensador También tiene Un sistema De Movimiento Para subir Y bajar El condensador A veces En la platina Existen unas escalas Van a ver En los otros microscopios ¿Sí? Este es el Bernier Una serie de De marcas Que nos van a servir Para ubicar la muestra Ya les voy a explicar En la próxima clase Para qué es ¿Qué más? Listo Parte Óptica Toda aquella Es relacionada Con la luz Entonces Aquí empezamos Con el Espejo ¿Sí? Que tiene dos caras Una plana Y una Bien Después El Los elementos De la subplatina Hemos dicho El diafragma Primero vienen Los filtros ¿Sí? Los filtros son Láminas De diferentes colores La luz La luz que muchas veces Captamos O que producen La fuente de luz Puede ser natural O puede ser artificial Cuando son lámparas La calidad de la lámpara La luz va a ser Más o menos blanca Pero hay lámparas Que tienen la luz Ligeramente amarilla Entonces los filtros Son ligeramente Azules Para Contrarrestar el amarillo La luz ¿Ya? Arriba del filtro Aquí está El diafragma ¿Sí? Que es una estructura Acá no la podemos ver Que se cierra O se abre Para dejar pasar Menos luz O más Y arriba del diafragma Está el condensador El condensador Puede ser Un sistema de lentes Puede ser muy caro Traten con mucho cuidado Los microscopios Son los mejores microscopios Que hay Ya Están en la cátedra No conozco Bueno Yo creo Que no hay mejor universidad Que la de San Andrés En medicina ¿Sí? Y mejor Cátedra Que la de Histología En el país ¿Sí? Gracias a la doctora Fernández Hemos logrado conseguir Como 25 microscopios Del lujo Que no hay No hay En las partes Tienen que cuidar Los microscopios Por favor El condensador A veces Es un sistema de lentes ¿Sí? Algunos Estudiosos del tema Como Han diseñado Sus condensadores Y están patentados Son condensadores Muy complejos Hay unos Que son basculables Es decir Tienen una Ligera Manicilla En la que El condensador Algunos de los lentes Del condensador Se pueden Colocar O sacar O sacar A voluntad ¿Ya? Pero lo importante Del condensador Es decir Es que tiene Un lente Plano Convex Con la característica Que la convexidad Bien pronunciada Bien pronunciada Es para captar La mayor cantidad De rayos luminosos Y poder Concentrarlos Hacia el orificio De la A A la ¿Ya? Con el Trenero El condensador Puede tener Varios sistemas Más de 10 Cuál más Más fino El microscopio Obviamente Mayor cantidad De LX Los objetivos Como les debería A Los objetivos Varían en cuanto A cantidad De acuerdo A la calidad Del microscopio Pero los objetivos Se clasifican Objetivos A seco Y objetivos De inmersión ¿Ya? Los A seco Son los que vamos A usar nosotros Entre la muestra Y el objetivo No hay nada Está seco ¿Ya? Y el de inmersión Requiere Que se coloque Una gota de Seis ¿Sí? O un líquido Para observar Cuando aprueben La materia Y hagan bacteriología Ahí sí van a necesitar Usar esto Por favor Tienen diferentes aumentos Y un sistema De lentes ¿Ok? Pero la más importante Es la lente Frontal ¿Sí? O si quieren La lente Inferior Esta es la que le da Toda La potencia Toda la calidad Al objetivo ¿Sí? Pueden haber Paz Y los oculares Generalmente Tienen dos lentes Así Plano convexo La lente de campo El aumento Total Del microscopio Se obtiene Multiplicando Los aumentos Que da El objetivo Por el Aumento del ocular 10 Por 40 400 ¿Qué es lo que más Deseamos En el microscopio Poder de Resolución ¿Bien? Es decir No nos interesa Ver en grande ¿Por qué? Si no vemos En detalle Lo importante Es ver el detalle ¿Me entiendes? Podemos ver Inmenso Podemos ampliar Mucho Pero sin detalle ¿Para qué nos va a servir? No nos queremos Ese Detalle Entonces La resolución Vamos a hablar El sábado Es lo que más Requieren Un buen Microscopio Espero que les Al sábado Todavía no tenemos Prácticas Usualmente me gusta Cuando ya tienen Prácticas Y después Me hacen Las preguntas Que les han hecho Sus docentes Y que no quieren Investigar Quiero saber ¿Quiénes saben? Listo Jóvenes Gracias Gracias